Necesitáis 3 o 4 meses para contar 5 buenos videos. Hoy día con 2 o 3 videos. Esto es todos los días, aparecen 10 videos de esta categoría. ¿Pero tiene que ver con que vengan más? ¿O la gente hoy día tiene más capacidad de reacción para poder grabar? No, vienen más, porque los teléfonos celulares y cámaras existen por lo menos hace 2 años, pero no empezó, sino recién a mediados del año pasado, con mensura a usted que no paró más. Y créeme que de antes que existan los teléfonos con cámaras. Ya no tienen tanto miedo, ya saben que no les pasa nada. Sí, y obviamente, o quizás vienen llegando y ya están instalados así como ¡Eh, llegamos a la Tierra! Y están aglopándose nada más. Esto es notable en la India, un lugar donde las culturas religiosas, milenarias y sagradas se mezclan. Los ovnis, como el gran y venerado Krishna, que algunos dicen también venía de por ahí, también está este registro notable. Esto es en la India, exactamente en Nueva Delhi, su capital. Cercase de esto, mirá, está grabado. No te pasaste, mirá, esto está grabado de una casa descansa de una persona. Mirá, te pasaste. Un verdadero espectáculo. Bueno, son todos esos números. Esto no es nada comparado con uno que se acaba de grabar en Chile. Te pasaste. Obviamente. ¿Cachai? Pasan los micros adelante. Pasan autos. Porque está con el zoom, ¿cachai? Por eso... El máximo. Está en el zoom máximo, pero claramente están brindando un espectáculo maravilloso ahí. Que, como ha explicado más de una vez, la luz se produce en los ovnis, según se ha explicado de parte de ellos mismos, si queremos los contactos. Por dos razones. Es por el campo magnético que solamente provoca esta luz, o a veces simplemente por un llamado a atención que ellos quieren hacerse notar. Obviamente, a diferencia de un auto, ellos no iluminan para ver un camino, ni mucho menos. Es por hacerse notar, o precisamente por un fenómeno que es del sistema de propulsión de ellos, que es un campo magnético que se provoca. Nos vamos a Ontario, Canadá. Esto es a las 8.40 de la noche, el 27 de septiembre. También, muy hace poquito, se vio lo siguiente. Mira. La típica luz, ¿cierto? El hombre trata de hacer el zoom. ¿Cómo que se transforma? Claro, obviamente, claro. Se provoca este efecto por el zoom, comienza a tener un error, y comienza a reflejarse dentro del diamante. ¡Ay, mira los colores! Pero finalmente, cuando logra hacer el enfoque sin que se distorsione, porque hizo foco ahí. Una cosa es acercar la cámara y un trato en el fuego recto. ¿Qué pasaste? A ver, yo he visto... Es como lo que se pintan en las películas. Es claro, yo he visto objetos, que es que bueno que están saliendo estos videos, porque tú era el Valle de Alqui, cachan la cámara cuando se sale de foco, junta las luces y las mezclas. Hace que sea una... Se pierde, pero en estricto rigor, cuando logra hacer bien el enfoque, es un objeto con luces independientes, casi como ventana. Era uno. Era uno solo. Fíjate que claro teníamos... El típico hombre con las lucesitas que uno ve. Tipo tren, dicen los pilotos. Eso. Que parecen tren de metería de techo, como un carro de tren, ¿cierto? Como un vagón. El movimiento es como súper rápido. Sí. Porque hace... Y hay de todo. Sí, es como... Hovering, le dicen los gringos, porque tienen un sistema de lanceo. Cuando uno ve realmente un hombre, sabe cómo lo distingue. O están muy quietos, o generalmente se mueven raros. No, no, no tienen... Son como perfectitos los movimientos. O están parados, o se mueven medio... Claro, se mueven así como... Así como dudando, si está estavillando. Claro, dicen que tienen que ir por la onda magnética. Vámonos a México. Esta vez, el 22 de septiembre, el objeto que ha parpadeado en el cielo para ustedes, los últimos habitamientos. Este es notable, por favor, mira. Sale de esa nube, y empieza a... Ah, no, porque lo vienen siguiendo delante de la nube, el objeto. Y se quedaron ahí, parado el par de amigos a ver si logran salir. Y obviamente el objeto siguió su camino, y finalmente terminó de aparecer al otro lado de la nube. Notable, compadre. También va solo. Es una muy buena toma, está con el sol al chancho. Y ahí comenta, y yo, puta, está de lejos. Porque es una luz muy potente, porque en verdad, a mí me da para pensar que puede ser un avión. Mira, por ejemplo, ¿por qué una estrella no se ve en el cielo del día? No porque no estén ahí, sino porque la luz del sol termina apagando la poca luminosidad de la estrella por la distancia. Cuando en un cielo tú puedes ver un objeto iluminado debe brillar, pero ya... Debe tener una potencia así, tan superior en mi propio láser astronómico que me espera en mi casa, que yo jamás apuntaría un gato con aquello. ¿Cuántos gatos han muerto? Ninguno. Al papel nomás. ¿De qué estarán hechos esos dos? Al papel que está en el que no se pueda identificar. Fíjate que, dicen que están hechos de un metal que son, es como adamantos, dicen que es un metal muy delgado, pero al mismo tiempo rompible. Dicen que se puede arrugar y que siempre vuelve a su estado original. O sea, es livianito pero muy resistente al mismo tiempo. Ay, no te creo siempre que se ha dicho. Ah, porque han atrapado, Bob Lazar ha dicho cómo funciona, dice que el campo magnético es natural. Dicen que son sellados, pero en cierta condición cuando están andando... ¿Sellado quiere decir que no se puede entrar? Claro, es como un submarino, está cerradito, pero... Ay, como si yo estuviera aquí cerrado. No, no, pero espérate, pero es genial, porque dicen que cuando están andando se puede convertir una pared o prácticamente todo el partido de los otros parentes, después dicen todo es una ventana y pueden ver todo, ¿cachai? O sea, claro, manejar la materia a ese punto. Acá me quiero casar con un extraterrestre. Exacto, quizás tenga tres. Y tener extraterrestritos. Extraterrestritos, ya. Que acaba que tenga dos y ocupa todos los agujeritos. Ay, vaya. Ya, pues. Ay, más. Nos vamos aquí en Ucrania, antes Unión Soviética. Vamos con este video que fue el 3 de septiembre también, hace poco día, en Ucrania. Esto es de Basate, mira. ¿Qué es esa hueá? Dime tú, ¿no es un globo? Un cepelio. ¿Después se puede cumplir con un qué? No, es un murciélago. Un cepelio. Un cepelio. Ah, un cepelio. No, claramente no. No, es un murciélago. ¿Qué pasa nada? Un murciélago, claro. Qué buena, con la ala estática. No, eso está lejos. Eso debe ser grandísimo. No, es el mono ese que vino una vez que pasaba por la ala. Ah, sí, sí, sí. Se parece a eso. No, pero no, no es. Es un objeto curioso de una forma que se mueve bastante más rápido contra el viento como se puede ver el dibujo de las nubes mientras el viento está todo tirando las nubes estirando a la sala derecha este ovni o este objeto no identificado viaja en dirección contraria. Es raro. Puede pasar que como me dice que todo certificado es genial pero puede pasar que igual está tan oscuro que podría... Está dentro de la posibilidad. Está dentro de la posibilidad. Eso no está tan... Había el de las luces a mí me parece que son... Y vamos con el mejor. ¿Queréis luces buenas? Esto es en Santiago de Chile. Te pasaste. ¿Y acá? Aquí digan lo que digan que son pruebas de aeronáutica ni cagando. Cáchate el porte de las luces. Perdóname, compárate con un edificio que está infinitamente más cerca del balcón que las luces. Debe ser una hueá gigante, hueá. Eso no es un helicóptero, eso no es un avión. Eso no son fogatas. Las fogatas no pueden desplazar ni correrse. Mira, mira el de la derecha como corre. Eso no es un auto, no es un camino. Huevo, son una media manga. ¿Qué teche? ¿Qué siempre están pegados con un cerro? Hueve, te pasaste, si eso está falseado el hueón, que le den pega en la industria de la de la médica ahora. Pero si yo he de creer, si es de tengo la buena fe, qué pedazo de testimonio videograbado. No, te pasaste, Santiago. Mira, y tiene esa variación de colores propias que aún cuando no sea de alta definición la cámara logra captar que hay... pero esto es como una desplazación. Mira, ya están como en esa. Ya están como en esa. Yo creo que un vidrio arriba para volver a todos los cabros que no vienen a ver. Este video en particular se decía que eran algún, alguien trató de decir que eran como tipos de pruebas de aviones pillanes, perdón, que avión se queda parado o que para, o a menos que alguien se haya... No, lo que pasa es que vienen hacia el frente y personas están parecidas para el lado. Las piezas, porque entonces todos tienen que estar a la misma altura. Están detenidos, señor. Y comienzan a viajar. Están suspendidos. Y calcule la velocidad. Uno ha visto pasar aviones. Vea la relación de abajo de la cantidad de terreno que abarcan en tan poco tiempo. Como que están esperando que no se vaya, que no se vaya. Es súper sincronizado. Están haciendo operación de ISIS. Es súper sincronizado. Como se va de un y los otros de un accidente. Y si nos pillan, esto es lo que tenemos que hacer. Exacto, están preparándose para el nuevo vagón. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si llegan, voy a decir que soy amiga Salfate. ¡Gracias! ¡Gracias!